Cada día está más cerca el día tan esperado del certamen de belleza de Miss Universe que se estará llevando a cabo este próximo 12 de septiembre en Sao Pablo, Brasil. Claro que sí, rumbo a la corona nos siguen visitando las bellas participantes latinas que buscan el título y hoy está con nosotros la bella representante de este país tan querido por mí, de mi patria. Ella me pidió que la presentara así con todo el bombo, como para ella hacerse la ilusión de cuando yo animaba ese concurso. Entonces vamos a recibir a la señorita Vanessa Goncalves, Miss Venezuela. Bienvenida Vanessa. Hola, ¿cómo vamos? Levanta que... No, no te levantes nada mejor. No, por favor. Hola Vanessa, bienvenida. Un placer tenerte acá, por favor. Qué fuerte porque de verdad que Vanessa es una mujer tan hermosa, tan alta, que de hecho aquí mi querido amigo Daniel le preguntaba si pagaba doble pasaje. ¿Doble pasaje? ¿Tú pagas un solo pasaje cuando vuelve a la vía? Un solo pasaje, por supuesto. Un solo barro, realidad. Ok, perfecto. Dios mío, bienvenida. No soy tan ancha para ocupar dos asientos. No, ancha no eres, tienes justamente el ancho exacto que debes tener. Está perfecta. ¿Cómo te sientes, Vanessa, para este ya Miss Universo 12 de septiembre, siendo la representante de Venezuela un país que es el que más ganadoras ha tenido en el Miss Universe? Seis de ellas, ¿cómo te sientes? Seis coronas universales y, ¿por qué no una séptima corona este año? No estaría mal. ¿Quién dice que no, no? No estaría mal. Claro. ¿Es un peso, es una gran responsabilidad? ¿Ayuda eso al momento de empezar en esta competencia? Es una gran responsabilidad, como tú lo estás diciendo, porque si bien Venezuela no solamente en el Miss Universo, sino a nivel de todos los concursos internacionales de belleza ha tenido un buen papel, entonces es una presión muy grande que uno tiene. Es una responsabilidad de dejar en alto el nombre de tu país. Exactamente. Recordemos que en algún momento cuando estaba Dayana Mendoza, después volvió... Le entregó la corona a Estefanía Fernández. A Estefanía Fernández, otra venezolana. En este caso, ¿México podría entregársela a Venezuela? Quien dice que no, no existen imposibles. Claro que sí. Nada es imposible. Lo que se necesita es demostrar al máximo todas esas herramientas que te han dado y disfrutar ese día. Yo pienso que eso es lo más importante. Cuando tú disfrutas, todo fluye, todo sale bien. ¿Y por qué no triunfar? Como una experiencia. Ojalá que sí sea. Una de las cosas que me llama la atención es que diste un cambio radical en tu actividad. Eres estudiante de odontología. Soy odontólogo. ¿Ya eres odontólogo? Yo soy odontólogo, graduada ya. Yo estaba trabajando, tenía como seis meses laborando. Estaba esperando culminar mis otros seis meses para tener un año de experiencia laboral y poder hacer mi posgrado. Y bueno... Estoy empezando a sentir mal, necesito de emergencia. ¿Sí? Sí, me sentía bien. Sí, me sentía para Caracas. Me sentía para Caracas. Y como una odontóloga, graduada... Exacto, es un bolero, es lo que me están diciendo, es un bolero total. Termina representando a un estado en el mismo Venezuela. Bueno, porque a mí me encanta hacer deporte, soy fanática de hacer ejercicios. Yo pienso que mi día sin hacer ejercicio no es un día normal. Yo necesito eso para drenar quizás todo el estrés. Y yo me encontré en el gimnasio y ahí estaba el entrenador de las Mises, que se llama Richard Linares. Ah, cómo no, claro. Entonces, él se me acerca y me dice, ay, esto es una pregunta, a ti no te gustaría hacer Mises, no te gustaría participar. ¿Y nunca lo habías pensado? Jamás. Yo ni siquiera fui ni siquiera a la madrina del salón. No fui con la madrina del salón. Nada, nada, en ningún concurso de belleza, nada, nada. Es que andaba por la doctora. Ni siquiera modelaje ni nada. Yo pasé seis años de mi vida con una colita aquí, sin una gota de maquillaje. O sea, esto todo para mí ha sido una experiencia. Yo recuperé la coquetería que yo tenía perdida porque de verdad yo pasé seis años sin nada de maquillaje. O sea, yo me había desligado quizás por completo de, ¿sabes? La parte de la feminidad de la mujer y con esto lo recuperé por completo. ¿Y de una tomaste la decisión o fue así como que me voy decidiendo poco a poco? ¿De una le dijiste, sí, voy a participar? No, yo le dije, yo me voy a entrevistar con el sal de la belleza, Osmel Sosa. Con Osmel Sosa. Y me fui para la oficina de Osmel, me siento ahí, entonces él me comienza a preguntar, niña, ¿y tú qué haces? Y tú nunca te has metido en esto del mundo del modelaje y eso. Yo le digo, no, para nada. Y me dice, ¿pero por qué? Yo le dije, ay, porque yo estaba tan concentrada y tan enfocada en estudiar mi carrera, que es mi pasión, que es la odontología, que no sé, no me había abierto quizás otros horizontes, otras puertas. Y bueno, nada, me dijo, ¿no te gustaría participar este año en el concurso? Y yo le dije, bueno, quizás sí, pero no quiero abandonar mi carrera. Exacto. Entonces él me dio la oportunidad de seguir trabajando durante la preparación toda del Miss Venezuela. Y así fue, ya bueno, una mujer preparada. Tenemos a Alexandra que tiene una comunicación directa con el público. Ah, otra bella venezolana. Y te van a hacer una pregunta, nuestro público te va a hacer una pregunta. Alexandra. Pues sí, bueno, feliz de tener a la Miss Venezuela en casa, un orgullo muy grande. Y ojalá, no quiero sonar, pues bueno, de ningún lado, pero ojalá te lleves esa séptima corona. Este, ¿cuál es tu mayor sueño? Te pregunta Ignacio Paul Guzmán. ¿Cuál es tu mayor sueño y cuál es tu meta más anhelada en tu vida como persona, no como Miss? Mira, yo lo acabo de decir, para mí lo más importante fue formarme como odontólogo. Y mi meta, la más anhelada ahorita que yo tengo es poder hacer mi posgrado. Y, o sea, crecer profesionalmente. Yo estoy enamorada por completo de mi carrera. He tratado de ligar la odontología con el Miss Venezuela. En mi país hacemos labor social. Sí, claro. El Miss Venezuela con la organización Cisneros. Me suena. Sí, entonces. ¿No la conoces casi? ¿No la conoces? Entonces, yo trabajé en hospitales haciendo odontología, brindándole calidad de vida a los pacientes, sonrisas. Trabajé con una fundación que se llama Operación Sonrisa, que son pacientes que tienen labio y paladar hendido. Porque nunca me he querido desvincular de eso, ¿no? Porque yo pienso que una mujer puede ser bella, tú puedes hoy estar en una portada, una revista fabulosa, pero puedes seguir ejerciendo tu profesión. Y precisamente me surge esa pregunta, porque te escucho hablar con tanto amor y pasión por tu carrera de odontólogo, que supongamos, y Dios te dé todas las bendiciones para que así sea, te llevas la corona, realiza, ejerces ese año como Miss Universo, que es arduo de trabajo, pero también de entrega a este mismo medio del entretenimiento, del mundo del espectáculo. ¿Regresarías después a tu carrera o tú dirías, creo que voy a dejarlo aquí? Mire, yo tengo las puertas abiertas para cualquier cosa que me propongan, nunca... Sí, yo tengo varias que propongan. No, pero usted se queda tranquilo. No, no te malinterprete, Daniel, por favor, no malinterprete. ¿Qué pasa? No, es que a eso me refería yo. Caramba, qué mal pensado. Todo el mundo te malinterpreta. Sí, sí. Y por qué no, pero mire, tú sabes que yo siempre he dicho, o sea, si yo, es como Miss Venezuela, logré unir las dos cosas, la odontología con este mundo de Miss, porque no siendo Miss Universo puedo también lograrlo. Perfecto, aquí nuestro equipo de producción nos ha hecho una serie de preguntas de los primeros que te venga a la mente. Ok, empieza, Rachel, empieza, Rachel. La mujer de hoy. ¿Profesional, madre? Perfecto. ¿La belleza? Está en los ojos de quien la vea. Perfecto. ¿La sonrisa? Mi arma. ¿La visualización? ¿Tu proyección a futuro? La arepa. ¡Ay, lo más rico que hay en Venezuela! La hallaca. Con la cachapa. ¿Las hallacas? Navidad. Ah, perfecto. ¿Cachapa con queso? Sí. Mi ensayuno favorito. ¡Ulala, mira! Música. ¿La salsa? ¿Qué te viene a la mente cuando dices la salsa? Ay, salsa. Mmm, rumbear. Ah, ok. ¿La política? Bueno. ¿Prefieren opinar? No opinamos de ese tema. ¿Sao Pablo, Brasil? En Miss Universo. Ganar. Mi meta. ¿Perder? ¿Cómo va? Perdiéndose a premio. ¿El matrimonio? Algo a futuro. ¿Y los niños? Ay, algo que quiero tener. Ay, qué lindo. Te quedas con nosotros porque sí te preparamos algo especial y sin a lo mejor planificarlo, es tu desayuno favorito. Así que... Exacto. ¿De verdad? Hay cachapa. Ay, Dios mío. Pero me va a matar si yo quiero esa cachapa. Regresamos.